Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley, aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad, a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Es muy interesante la resolución, no la podrías leer la parte o poner lo que hoy nos dio a conocer la secretaria de Gobernación, la justificación, el resumen. Pues sí, no sé si eso también lo quieran quitar. Es lo que pidieron quitar, lo que quieren quitar en la posada. Ah, sí, no, pues yo lo expreso aquí, ¿no? Va incluido. Nada más la única cosa es que si son reaccionarios y clasistas y racistas y están en favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular. Mejor que vean a Ciro, o a López Dóriga, o a Carmen Aristegui, o a Lore de Mola, o a Sergio Sarmiento. Eso está más, o que lean el Reforma.